El susto ya pasó cuando se descartó cualquier tipo de gravedad con respecto al golpe en la cabeza y bueno, lo que me quedó es agradecimiento a toda la gente que se preocupó por mi estado de salud, para ver cómo estaba, toda la gente que colaboró durante los primeros días que fueron los más complicados, en donde tuve que estar ahí internado y un poco en reposo en mi casa, muy buena predisposición de parte de toda la gente de acá del club, de mis compañeros también que se preocuparon muchísimo, que una vez terminado el partido fueron a verme a la clínica y tuvieron pendiente todo este tiempo por si necesitaba ayuda, por si necesitaba contar con ellos. ¿Volviste a ver la jugada? Sí, la jugada la volví a ver, yo muchos recuerdos no tengo porque no me acuerdo mucho, fui recordando a medida que fueron pasando los días, entonces la sensación esa de temor es como que no me quedó porque no tengo mucho registro, así que seguramente me vuelvo a pasar porque no voy a tener temor porque no me acuerdo cómo fue. Por lo que has hablado con la sanidad, ¿cuándo crees que vas a estar para jugar? Mirá, no me dieron un tiempo estimativo, pero íbamos a ir viendo en el transcurso de los días, a ver cómo iba evolucionando, bueno, ya empezaré a sumarme con el grupo, empezaré a incrementar el trabajo, voy a utilizar una máscara por el tema del golpe en la cara y bueno, espero estar lo más pronto posible.